¿Tú quieres ver una película venezolana diferente? Te invito a ver la película Hermano, que es una película que está siendo apoyada por la gente de UNICEF. ¿Tú quieres que el deporte desplace esa violencia en la juventud venezolana? ¿Tú quieres que Venezuela anote un gol? Yo también. ¿Tú quieres que Venezuela anote un gol?